Antes de empezar con el video, quisiera que te pasaras por el servidor de Discord Y pues, aquí vamos a estar haciendo partidos de multijugador Desde la última vez, ya entraron más personas Estoy muy agradecido con todos ustedes, con todos los que están aquí Aquí incluso pudimos contactar, bueno, pude contactar con MightyZang Que es el creador de los Hunter Server Para que nos dejara usar su servidor OpenVPN Para que esto sea más fácil y no tengamos que usar Hamachi El link también del tutorial para que juegas en línea Te lo voy a dejar en la descripción o si no, en una tarjetita Únete, tenemos un tutorial multijugador, un canal de descargas E incluso una fragua universal Todo esto para que mejores tus equipamientos a un mayor nivel Así que bueno, ¿qué estás esperando? La comunidad de PC te está esperando a ti Ahí vaya, espera, eso no se dice en un... Olviden ¿Qué tal gamers? Yo soy Monty Y hoy estamos en un nuevo video, capítulo, episodio de la serie de Patapón 3 Esta vez estamos en un capítulo especial Porque es el archienemigo de la contención Pero esta vez jugando online Les pedí a alguien que jugara conmigo a este nivel Así que bueno, hoy estamos con el gran Wanda Es también un moderador del servidor de Discord Así que bueno, esperemos que podamos pasar esto a la primera Serán muchos capítulos en esta parte Serán 5 yo creo Sí, son 5 plantas Igual y sí, no sé A lo mejor son 2 capítulos No tengo idea todavía Entonces bueno, ¿cómo vamos a ir equipados? Tenemos nuestra legendaria Susurraport Aunque debería ponerme este para que no sea tan OP Pero bueno Tenemos nuestro carro de críticos más 15 Y el casco de Tepernos más 8 Vamos a ver que tiene nuestro compañero Como ven nuestro compañero ya va un poquito fuerte Si se pusiera un escudo de demonios estaría muy bien Pero bueno Supongo que las habilidades resisten al fuego Porque pues vamos a necesitarla mucho Las habilidades las voy a dejar tal como están Y bueno, sin más Aquí vamos Esperamos a nuestro compañero Y vamos por el archienemigo Y esto está por terminarse chicos Ya casi se acaba la serie Dos archienemigos más Un archienemigo más Estaremos en el capítulo final Así que bueno Aquí vamos El fuego de la guerra pasa factura Así que échale carne y compre mura Si haces borrón y cuenta nueva Tendrás una breve tregua Vamos a ver que tal se arma Espero que todo salga bien Vamos Ok, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Baja mucho Perfecto Digamos que vamos nivelados De un solo ataque Perfecto Todo va bien Como Vamos, vamos 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 Aquí vamos a esquivar Más que nada para prevenir Uy, ahí le dieron un buen madrazo ¡Ataquemos, ataquemos! ¡Perfecto! Ok, seguimos adelante ¡Oh, no, no, no! Ok, no nos bajó tanta vida No hay problema Ok, y nos regeneran vida ¡Perfecto! Ok, si estuvo un poquito de más Pero vale, vale No hay problema ¡Oh! ¡Maldito control! ¡Un ataque! ¡O sea, ataca, güey! ¡Un parote, por favor, aquí! ¡Putazo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Todo o nada! ¡Qué gracias! ¡Perfecto, joven! ¡Esta planta no me preocupa tanto! Me preocupa a partir de la tercera en adelante ¡Vamos! ¡Ya! ¡Uh! Objetos y un cofre nivel 17 Un poquito pobre ese cofre Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¡Vamos! Ah, ya puse la llave Pero no hay problema Porque aquí les voy a enseñar algo Para los que todavía no Saben qué onda aquí Solo esperen ¡Si la llave ¡No hay problema! ¡Ex VP de feta! ¡Empeño! ¡Pantamos para mí! ¡A siampamos por работу! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No estuvo tan difícil esta planta! Así que bueno. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!